Sí, lo imaginábamos difícil, complicado, pero al final hicimos nosotros un gran partido. Un gran partido para intentar remontarla y al final nos han faltado pocas cosas. Con los 35 minutos que hicimos, fantástico. Es una pena que te meten ellos un gol, pero bueno, es así. Ahora que no podemos, hemos hablado antes del partido que se podía conseguir, lo hemos intentado, lo hemos hecho. Yo creo que hay que felicitar a todos y si seguimos así, algo nos va a pasar. Con seis, siete lesionados, a veces hasta cuatro, Madrid no podría seguir con tres objetivos. En Francia decimos, a que yo me lo respondo. Sí, pero nosotros no miramos esto. Lo que miramos es que están los chicos, lo que juegan, lo que están ahí. Hicimos nosotros un gran partido con lo que estaban y lo que nos estaban, bueno, mala suerte y esperamos que les vamos a recuperar, pero lo que hay que felicitar es a todos los que estaban aquí y nos ha faltado un poco. Faltado, bueno, una jugada, unos minutos, pero bueno, es así. Ahora hay que pensar ya en el próximo partido, la próxima competición. Más ganas en la Liga, más voluntarios en la Liga, en la Champions, no hay que dejar ni un punto. Nada, nosotros vamos a intentar seguir con nuestra fuerza, lo que sabemos, intentar dar siempre el 100% y veremos, pero nosotros no vamos a bajar nunca los brazos y esto del Madrid, de todas formas, nunca nos rindimos. No vamos a seguir peleando y hoy no ha podido, pero el próximo partido lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Jaime Rodríguez, del Mundo. Quería que nos hiciera una valoración del partido y también si opina que el gol de Danilo Prueba Puerta en la primera parte ha sido... El gol de... El 1-0, el gol de Danilo Prueba Puerta, si quizás mató mucho al Madrid en ese momento. No, no, porque al final con el partido que hicimos, es verdad que los 35 minutos nuestro fue fenomenal. y nosotros después de este gol, que bueno, la suerte no pasa nada, es así, pero no bajamos los brazos, seguimos, hicimos un gran partido hasta el final y nos ha faltado poco. Por eso que lo que tengo que hacer hoy es para felicitar de verdad a todos porque hicimos un gran partido. Hola. Hasta hace unos partidos el reparto de minutos entre Benzema y Morata estaba bastante más equilibrado que en los últimos encuentros. ¿Cree que está bastante mejor Benzema que Morata en los últimos partidos para jugar mucho más? Están bien los dos. La única cosa ahora, no estoy pensando en eso, estoy pensando en el equipo más y lo que vamos a hacer ahora, lo que nos toca, lo que nos va a tocar ahora. Y dentro de lo mal, porque a nadie le gusta perder. Y bueno, sobre todo, no es que hemos perdido hoy, pero en la eliminatoria estamos fuera. Nosotros vamos a seguir. Yo creo que jugando así, de esta manera, como lo hicimos con carácter y con personalidad, nosotros no hay más de medio. Vamos a seguir y ahora tenemos dos competiciones y lo vamos a pelear hasta el final. Buenas noches, Víster. Mario Torres, para la cadena SER, para el Consuelo Deportivo. Quería preguntarle si, después de haber visto el partido, después de cómo se han dado las eliminatorias tanto de Sevilla como de Celta, le saca alguna lectura positiva al caer eliminado de la Copa. Positiva, sí, en el sentido que hicimos un gran partido. Ya está, es solo eso, porque luego estamos eliminados y estamos decepcionados. Sobre todo, yo estoy decepcionado por lo que hicieron todos, todos los chicos. Y que jugando así y faltando poco tiempo, a lo mejor una jugada, unos minutos más se podía conseguir. Pero bueno, no ha sido posible. Y ahora hay que descansar, pensar a la próxima competición y a la Liga, que no viene rápido. Y pensar a pelear las dos competiciones que nos faltan. Sí, si me viene aquí, Alejandro Romero en directo para Radio Estadio de Liga 0. Si pretende personalizar el partido, el resultado del partido en Danilo, si da la sensación, al menos desde fuera, he visto el encuentro, aunque usted dice que el encuentro le ha gustado y que su equipo ha echado presto, que evidentemente nadie lo pone en duda, que el equipo estaba ciertamente desorganizado, ¿no? O que ha parecido como un equipo desorganizado, donde ha apelado más al corazón al final que al fútbol efectivo o al dominio, las ocasiones han llegado siempre a balón parado, casi siempre. Yo no creo. Es verdad que no hicimos gol en el juego. Es verdad que es otro gol, es dos goles en balón parado. Pero yo creo que tácticamente hemos hecho un gran partido, hemos molestado al rival. Y eso yo creo que es... Sabíamos a lo que jugamos, ¿sabes? Mi sensación, la tuya, bueno, puede estar distinta y la respeto. Pero yo creo que hicimos un buen partido contra un planteamiento bueno. Y hemos molestado al rival hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!